Más adelante, pero queremos saludar también a esta hora a Daniela Muñoz, que ya nos acompaña desde el ex Congreso Nacional para revisar este tema que hoy día ha sido noticia después de que el fin de semana Rodrigo Rojas Bave, convencional constituyente, admitiera que no tiene cáncer, que tiene otra enfermedad y esto después de haber salido elegido, después de haber hecho toda una campaña además donde hablaba del cáncer que padecía. ¿Cómo estás Daniela? Tú nos vas a actualizar lo que ha ocurrido durante esta jornada en la convención y cómo se va a operar de aquí en adelante, si es que hay algo de claridad, ¿no es cierto? Buenas tardes. Así es, buenas tardes Karina, buenas tardes a toda la gente también que está en sus casas. Hay más dudas, hay más preguntas que respuestas concretas en relación a qué va a pasar con este constituyente sobre la noticia que tú bien decías se conoció durante el fin de semana gracias a un reportaje que realizaron dos periodistas de la tercera PM. Mira, yo te cuento que estoy justamente afuera del ex Congreso. Se supone que a las 3 de la tarde en punto comenzó una reunión, Cari, de manera extraoficial. Todos los días sabemos que los lunes, al menos a las 6 de la tarde, se reúnen tanto la mesa directiva como la mesa ampliada, estas nueve personas que la constituyen, para hablar de distintos temas que van a sesionar durante la semana. Sin embargo, hoy día de manera extraoficial se reunieron a las 3 de la tarde para justamente hablar de uno de los temas más importantes que tiene que ver con el caso Rojas Bade. A eso de las 3 ya se reunieron las nueve personas y la noticia de último minuto y que se dio a conocer hace pocos segundos en realidad, tiene que ver con un oficio que fue entregado justamente, Cari, a la Fiscalía Centro-Norte que da cuenta de los antecedentes que se mantienen hasta el minuto para poder revestir algún tipo de delito. Por ejemplo, en este patrimonio de 27 millones de pesos que declaró Rojas Bade, que tiene que ver justamente con el dinero que finalmente habría pedido en un crédito de consumo para llevar a cabo sus quimioterapias, supuestamente por este cáncer que él padecía. Nosotros como antecedentes sabemos que se realiza esta denuncia. Dicen que obviamente van a entregar todos los antecedentes que sean necesarios y que se vayan enterando durante las últimas horas para que se realice esta investigación respectiva, Cari. Claro, porque además han ido surgiendo antecedentes nuevos para la gente que a lo mejor no está tan actualizada. Les contamos que el fin de semana surgió el reportaje, fue publicado, apareció el sábado en la tarde, en la tarde-noche, ¿no es cierto?, considerando que La Tercera es un diario que además de manera digital anticipa su edición del día domingo. Así es que ya la tarde-noche del sábado se empezó a abordar este tema en los medios de comunicación y también en los noticieros, a última hora en los noticieros centrales del día sábado ya se estaba hablando de este tema. Y después de eso ha habido repercusiones de todo tipo. Y el caso se ha ido complicando aún más, porque es bien complejo en este momento saber qué va a pasar. Ayer en la tarde ya se informó que Rodrigo Rojas Bade había renunciado a la vicepresidencia de la mesa, ¿no es cierto?, de la Convención Constitucional. Y eso también a solicitud de la misma mesa, de la dirección de la mesa, respecto de lo complicado que podía ser para la legitimidad de la convención que estuviera liderada como vicepresidente por una figura que hoy día está siendo tan cuestionada, ¿no es cierto? Por eso se le pidió la renuncia. Pero también otro punto que hoy día complica la situación es que no hay reglamento para la convención. Y eso dificulta saber qué va a pasar de aquí en adelante, ¿no, Dani? Es que eso es justamente lo más complejo, porque aquí hay diferentes escenarios, simplemente que se tratan de especulaciones de qué podría ocurrir en este caso con este constituyente. Tú bien lo decías, no hay un reglamento aún que haya sido votado. Sabemos que durante el día viernes y jueves de esta semana es que se va a realizar este pleno en donde finalmente va a existir esta votación con respecto al reglamento general y con respecto al reglamento que tienen las distintas comisiones que han trabajado durante los últimos ya dos meses. Recordar que el 4 de septiembre, digo, se cumplieron dos meses ya de la creación de esta convención constitucional en donde estos constituyentes se han dividido también en ciertas comisiones para adelantar un poco de trabajo. Bueno, esa votación de reglamento se va a realizar recién el jueves y el viernes. Entonces, hasta el momento, no es que ellos le puedan, por ejemplo, solo a modo de ejemplo, solicitar la renuncia a Rojas Bade porque no está establecido así. Incluso decían en la mañana distintos constituyentes y también autoridades de que en este caso los constituyentes, cuando suceden algún tipo de situaciones como esta, deben regirse bajo el artículo 60, que finalmente el único punto que establece es que se puede destituir o bien aceptar la renuncia de un constituyente simplemente cuando tenga una enfermedad que no sea compatible en este caso con su trabajo. En este caso no es así. Incluso yo leía antes de comenzar el programa que hay dos constituyentes que dicen que se les haga, por ejemplo, algún tipo de análisis psicológico, algún tipo de estudio para poder verificar si justamente con los antecedentes que él padece o quizás si se puede demostrar algún tipo de enfermedad, de esa forma se puede haber desvinculado a la convención, Cari. Claro, pero eso también tendría que ser ratificado por el Tribunal Constitucional. Entonces, bien compleja la materia en términos de renuncia, ¿no es cierto? Si es que uno pensara en ese camino, no hay mucho margen, porque tiene que ser una situación de salud que le impida seguir ejerciendo y eso es lo que no sabemos, él aparentemente está en condiciones de seguir ejerciendo esta labor, pero el tema de fondo aquí es la legitimidad de la convención constitucional, ¿no es cierto? Es la legitimidad de una figura como Rodrigo Rojas Bade, que fue elegido por la gente, ¿no es cierto?, que tiene el respaldo popular. Y 19.000 votantes, claro. Claro, y que esos votantes en definitiva no estaban debidamente informados porque aquí hubo un engaño. Entonces, la verdad es que ese es el tema de fondo que hoy día no está 100% resuelto. Tenemos declaraciones, Daniela, de Elisa Loncón, la presidenta de la mesa directiva. Vamos a escuchar y seguimos conversando. Usted sabe el comité de ética, ya le digo. Ahí tenemos, porque este es un caso personal, nosotros tenemos nuestra normativa y ahí la vamos a abordar y veremos lo que amerita, tenemos que analizar el caso. O sea, esto ocurrió el fin de semana, los convencionales, yo andaba en trabajo de terreno, todos, muchos andábamos en terreno. Entonces, hoy día nos reunimos por primera vez frente a la situación. Para ampliar la mesa se instaló una normativa. Sí, se aplica esa. A esa, esa normativa es la que se aplica y eso ya está instalado. Claro, y ahí están las palabras de Elisa Loncón, Daniela, que dejan entrever que ni siquiera ellos tienen claro lo que va a pasar de aquí en adelante y que esta comisión de ética que ella cita es, en definitiva, la comisión de ética que rige bajo los mismos términos que rige la de la Cámara de Diputados. Más o menos con esos mismos preceptos se están rigiendo la Convención Constitucional para instalar esta comisión de ética mientras tanto no haya reglamento. Así que la comisión de ética de la Convención va a tener que revisar el caso, pero sin muchas atribuciones todavía. Puede que lo tenga que analizar, pero sin la posibilidad de tomar decisiones al respecto. Así es, Cari, tú bien lo dices. Por ejemplo, si sumamos quizás otro tipo de solución, claro, acá entre los colegas se conversaba justamente que podría existir algún tipo de desafuero en el caso de que quizás su dieta también sea suspendida o no. También tiene que ver con un tema de que si se realiza esta renuncia quizás por parte de él y se permite a través de este reglamento que, ojo, todavía no ha sido votado, tiene que ser votado en pleno justamente jueves y viernes. Bueno, ¿qué pasa con esta persona que no pertenece a un partido político y que es independiente? Algunos decían que, claro, si hubiese ocurrido una situación así con alguien que pertenezca a un partido político, rápidamente se puede reemplazar ese cupo. Sin embargo, si es independiente, ese cupo no se reemplaza. Entonces, ¿qué pasa con ese puesto? ¿Se quedarían, en este caso, 154 constituyentes o bien podría existir otra persona subrogante que asuma el puesto que él tenía? Bueno, son unas decenas de preguntas las que se están realizando distintas personas también, los mismos constituyentes. Sin embargo, a las 5 de la tarde, eventualmente, podría existir, Cari, una vocería por parte, en este caso, de la mesa directiva, ya sea Elisa Loncón o el vicepresidente Jaime Baza o bien otro de los siete vicepresidentes. Nos dijeron que en un ratito más deberían dar una vocería al respecto, dando cuenta también de mayores antecedentes con respecto a lo que fue entregado justamente a la Fiscalía Centro-Norte como antecedente para revestir si existe algún tipo de delito o no. Claro, sería bueno escuchar de la propia mesa directiva las palabras de por qué o la explicación de por qué se remitieron estos antecedentes a la Fiscalía. ¿Qué eventual delito creen ellos que puede haber ahí, en este crédito que habría adquirido Rodrigo Rojas Bade de manera personal, no cierto, particular, para costear el tratamiento que él decía tener contra el cáncer? ¿Qué hizo además con el dinero, no cierto? Bueno, no sabemos también si se configura o no un delito en este caso y va a ser bastante interesante escuchar la explicación de la mesa directiva para haber traspasado estos antecedentes a la Fiscalía. Ahora, de aquí en adelante también, si es que no se toma ninguna medida, ¿qué va a pasar con la legitimidad de las medidas o qué va a pasar cada vez que Rodrigo Rojas Bade intervenga en la Convención? Eso es parte de las reflexiones que hoy día surgen en un tema para el que nadie estaba preparado. O sea, la Convención Constitucional recién venía reponiéndose de todo el debate que había sido instalar el reglamento, de todos los traspíes que tuvo al principio también por temas de presupuesto, los dimes y diretes con el gobierno por la cantidad de recursos que se les habían asignado. Todo ese tipo de dificultades más bien prácticas cuando se produce esto que los deja a todos paralizados. La verdad es que nadie sabía cómo va a avanzar esto de ahora en adelante y nos imaginamos que este debate de esta reunión que ha empezado ahora a las 3 de la tarde va a ser bien arduo, así que esperemos que a las 5 de la tarde haya alguna resolución y en definitiva tampoco sería raro que no hubiera una resolución concluyente todavía porque es bien difícil establecer un criterio común frente a un caso como este. Vamos a revisar declaraciones de Jaime Baza, el vicepresidente de la mesa directiva para saber en qué términos están abordando esta situación de ahora en adelante. Yo creo que es importante hacer una distinción, ¿verdad? Separar la dimensión personal, la dimensión institucional. Son cosas distintas. En términos personales ciertamente empatizamos con el dolor que esto está causando. Pero en términos institucionales nos parece que las cosas son distintas. Aquí no va a haber defensas corporativas. Vamos a iniciar, como les decía, los penales internos. Entragaremos los antecedentes al comité de ética una vez que este esté constituido. Estamos analizando con los abogados de la constituyente las otras medidas eventualmente complementarias en materia de responsabilidad civil, en materia de responsabilidad penal. Bueno, aquí no va a haber defensas corporativas. Esa parece ser la declaración más importante de Jaime Baza, la que ha trascendido durante horas de esta mañana. Y con el principio que nos imaginamos va a regir en esta reunión que se está realizando a esta hora en el ex Congreso Nacional. El principio de no hacer una defensa corporativa. Ahora, él también destacaba y trataba de separar aguas, ¿no es cierto? Aquí hay un aspecto personal que no tiene por qué dañar el institucional. Y es el esfuerzo que está haciendo la mesa directiva hoy día para que la convención constitucional no se vea dañada en medio de un escándalo como este, a pesar de que es bien difícil. Claro, y solamente agregar un detalle, que nosotros hoy día en la mañana, en el matinal, contigo en la mañana, conversábamos también con una constituyente, Alejandra Pérez, quien también es muy amiga de Rodrigo Rojas y que finalmente ya daba cuenta de que acá probablemente se quería hacer una especie de campaña, entre comillas, o quizás había algún tipo de desacreditación que querían hacerle justamente a la lista del pueblo. Eso era, por ejemplo, una de las aristas que ella mencionaba. Sin embargo, esto se contradice también con lo que han dicho, por ejemplo, Elisa Loncón, presidenta de la Convención Constitucional, y también Jaime Baza. Ambos, en este caso, emitieron declaraciones hace un rato y mencionaban que finalmente esto era un tema netamente personal. Daban a entender de que en ningún momento se podía vincular, quizás, con la situación que había ocurrido con respecto a esta mentira que había mantenido durante mucho tiempo, en este caso, este constituyente. Y finalmente apelaban a que quizás el cupo que Rodrigo Rojas obtuvo acá en la convención fue gracias justamente a su participación y a su historia. Finalmente, con ese cartel que él se hizo reconocido en pleno estallido social, estamos hablando ya hace dos años atrás, donde él salió también a las calles, salió manifestando y exigiendo justicia con respecto a que el sistema de salud público no funcionaba en su caso, que él había acudido también a un sistema público de salud, pero no había podido ser escuchado, y es por eso que se trató supuestamente en un sistema de salud privado. Llama la atención porque también son distintas las versiones, hay contradicciones también de por medio, y claro, Alejandra decía en la mañana también esta constituyente de que para ella era muy complejo poder separar las cosas. En ningún caso aceptaba este tipo de mentira. obviamente tenía que tener una conversación con él, sin embargo también hablaba de que quizás los periodistas en general se refería así, estaban buscando encontrar algo en particular en un constituyente para poder evidenciar este tipo de hechos, Kari. Es que es bien complejo el tema, la verdad es que yo creo que nadie estaba preparado para una situación como esta, insisto, en el mismo tema. Ahora, no es la primera vez que algún integrante cercano a la lista del pueblo, porque ya sabemos que los constituyentes se desmarcaron de la lista del pueblo, la lista del pueblo no tiene ningún constituyente hoy día asociado a esa figura, pero las personas que han sido cercanas han denunciado en el último tiempo intentos por desacreditar a la lista del pueblo, y la pregunta que surge necesariamente desde la vereda del periodismo es cuánto ha hecho los mismos integrantes de la lista del pueblo para desacreditarse a sí mismo. Después de la inscripción del precandidato presidencial, del candidato presidencial que tenían y que no pudo llevarse adelante, y que no pudo llevarse adelante no por una figura técnica, sino por falsificación de firmas, ¿no es cierto?, que es lo que está denunciando el CERVEL. ¿Cuánta agua bajo el puente ha pasado en ese caso, en este caso protagonizado por Rodrigo Rojas Bade? Y además, hoy día, legítimamente, la gente tiene derecho también a preguntarse cuántas personas que votaron por él lo hicieron porque sintonizaban con su demanda y su lucha contra un sistema que no le permitía enfrentar el cáncer. ¿Cuántas personas sintonizaron con esta demanda que él decía por una salud digna y porque él representaba una de las enfermedades más terribles que afecta a nuestro país, la primera causa de muerte en nuestro país, que es por cáncer? ¿Cuántas personas sintonizaron con esa demanda y cuántas personas decidieron votar por él por eso? Entonces, hoy día, es tremendamente complejo, como decíamos, este escenario. No ha sido fácil el tema, el tema se arrastra desde el fin de semana y por eso, Daniela, queremos revisar e invitar a la gente que nos está viendo a que revise junto a nosotros la siguiente nota que explica la cronología de cómo se fue produciendo esta situación que hoy día tiene a Rodrigo Rojas Bade analizado en la Comisión de Ética de la Convención con una reunión que está realizándose a esta hora, desde las 3 de la tarde y con medidas que todavía no está claro cuáles van a ser las que se van a tomar en su contra. Vamos a ver la nota y regresamos para seguir conversando. Cuando me diagnosticaron tenía ISAPRE, que la sigo teniendo porque estoy cautivo, porque el sistema público no me dio tratamiento, no me dio oportunidad. Tenía seguro complementario y tenía aparte un seguro oncológico. Yo llegué a un momento en que dije, ¿qué nos han hecho? Para que tú, enfermo de cáncer, en una UCI, en un hospital, estés pensando que eres una mala persona porque no vaya a poder cubrir la cuota del banco. Su lucha contra el cáncer y una supuesta deuda que mantenía por el tratamiento llevaron a Rodrigo Rojas Bade a ser uno de los rostros emblemáticos del estallido social. Este año fue electo como uno de los 27 constituyentes de la lista del pueblo. Más de 19.300 personas confiaron en él y en su relato. Habíamos otros candidatos medio expulsados, medio afonados, que les gritaban cosas, nosotros podíamos estar tranquilos ahí, pero ser la lista más votada en el Distrito 13 fue una sorpresa. Misma sorpresa que sintieron sus electores cuando este sábado Rojas Bade reconoció que por ocho años mintió en su diagnóstico y que sentía que debía dejar la convención tras lo ocurrido. Yo mentí sobre mi diagnóstico. No tengo cáncer. Tengo un diagnóstico que todavía me cuesta mucho trabajo reconocer. Tengo un diagnóstico que lo oculté para no enfrentarme al estigma social, a la crítica. Si bien Rojas Bade aún no especifica la enfermedad que padece, sí asegura que atraviesa un complejo momento de salud. Es doloroso, pero por otro lado, tú dices, pero él todo hizo una campaña hablando de que tenía cáncer, entonces tú dices, hay una incompatibilidad, a mí me tiene medio mal eso, golpea. Más que otra cosa, lo que te puedo decir es que golpea ahí duro. A mí me parece que esta mentira es de la máxima gravedad y el propio Rodrigo se da cuenta de la gravedad de lo que hizo y las consecuencias de sus actos y cómo esto afecta la fe pública, cómo esto afecta la confianza de las personas que creyeron en él. Este domingo la mesa ampliada aceptó la renuncia de Rojas Bade a la vicepresidencia de la Convención Constitucional, puesto que será ocupado por la Convencional de Pueblo Constituyente, Tania Madriaga. Yo creo que es importante hacer una distinción, ¿verdad? Separar la dimensión personal, la dimensión institucional. Son cosas distintas. En términos personales, ciertamente, empatizamos con el dolor que esto está causando. Pero en términos institucionales, nos parece que las cosas son distintas. Aquí no va a haber defensas corporativas. Vamos a iniciar, como les decía, los canales internos. Entragaremos los antecedentes al Comité de Ética, una vez que este esté constituido. Pero, ¿cuál será el futuro del que fuese uno de los rostros emblemáticos de la lista del pueblo? Lo primero que tenemos que tener a la vista es que a los convencionales se les aplica el estatuto de los diputados y senadores. Y, por tanto, primero que todo, no pueden renunciar a su cargo. Solo en aquellos casos que concurran enfermedad grave. Por lo tanto, tendríamos que evaluar si la enfermedad que padece el convencional Rojas Bade es aquella que permite la renuncia. Y esta, además, debe ser calificada por el Tribunal Constitucional. Esta es una situación grave que afecta a la confianza y la fe pública y todo el prestigio de la convención constitucional. Sin embargo, no hay sanciones legales para quitarle el cargo al convencional Rojas Bade por serio que haya sido el engaño a sus electores. Pero también hay un problema de que la lista del pueblo no funciona como partido político. Si esto ocurriera en un partido político, el Tribunal Supremo lo podría sancionar. Se espera que desde la Comisión de Ética se pueda abordar la materia, especialmente el hecho de que Rojas incluyó en su declaración de patrimonio e intereses una deuda de 27 millones de pesos por gastos de quimioterapia que complicarían su situación. Todo esto en medio de un debate que divide al espectro político. ¿Debe Rodrigo Rojas Bade seguir siendo parte de la convención? ¿Debería pedirle perdón profundamente? Estamos presentando Contigo en Directo. Bueno, esa es la pregunta de la jornada, la pregunta del momento, porque a esta hora hay una reunión de la mesa directiva de la Convención Constituyente que se está realizando en el ex Congreso Nacional, donde está Daniela Muñoz para contarnos en el momento que se produzca la noticia si es que hay alguna declaración. Y la pregunta es, Dani, lo planteaba en la nota, ¿debe seguir siendo Rodrigo Rojas Bade integrante de la Convención Constituyente? ¿Tiene la legitimidad después de lo que ha pasado para seguir participando de las sesiones, opinando, emitiendo su visión sobre las cosas? ¿Qué tanta legitimidad va a tener después de esto? Y esa es la pregunta que nos hacemos todos en este instante, ¿no? Cari, justamente aquí hay varios constituyentes que decían que se ensucia finalmente esta fe pública, se pierde también parte de la legitimidad y credibilidad a este avance y a este desarrollo que ha ocurrido durante los últimos dos veces en el trabajo de la creación de esta nueva Constitución. Nosotros, Cari, nos vamos a quedar aquí ante cualquier novedad, vamos a interrumpir también el contacto solamente para la gente que recién se está integrando. A las tres de la tarde comenzó justamente esta reunión por parte de la presidenta, el vicepresidente Jaime Vaz, Elisa Loncón, y los otros siete vicepresidentes de esta mesa ampliada justamente para tocar uno de estos temas que han sido los más importantes también durante el último día. A eso de las cinco, cinco y media, quizás un poquito más tarde, alguno de ellos podría emitir algún tipo de vocería para explicarnos esta denuncia que finalmente se derivó a la Fiscalía Centro-Norte, entregando también todos los antecedentes, Cari. Claro, y vamos a seguir hablando de este tema más adelante también. Vamos a estar con dos constituyentes abordando el tema para saber qué es lo que se está comentando desde adentro, ¿no es cierto? Al margen de que esté reunida la mesa directiva, saber qué pasa con las opiniones o las consideraciones que tienen los mismos constituyentes entre sus pares, por ejemplo. ¿Qué es lo que provocó todo esto? Así que vamos a seguir conversando sobre este tema, Daniela, y en cualquier momento regresamos contigo cuando tú nos hablas.